Hola, soy Kogaru y este vídeo lo quería dedicar para hacer una aclaración sobre el producto Birkons, bueno decir que ha tenido una gran acogida, que ha vendido muchos paquetes y sobre un comentario que hizo Miguel, dejar una aclaración a modo de informativo a modo de aclaración, si lo utilizáis en herramientas de acero inoxidable no tendría ningún problema, como la propia herramienta indica, acero inoxidable no se va a oxidar únicamente tendríais que sacar, una vez utilizado tendríais que secar y ya está bueno, recordad por si hay gente que no ha visto el vídeo de Birkons decir que es un desinfectante, lo podéis utilizar en la época de cuando hacéis podas y pinzados para no transmitir cualquier tipo de hongo que haya tenido un árbol afectado a otro ya os comenté que el alcohol no mata todos los hongos, ni es un producto que esterilice de 100% las herramientas y éste sí que lo hace como ya he comentado, en una herramienta de acero inoxidable no habría ningún problema ya que no oxida la herramienta, en una de acero pavonado o acero forjado como se le llaman bueno, ésta ya lleva rato, podéis apreciar que a lo mejor, bueno, tiene que si utilizáis el Birkons y no secáis bien, puede ser que la herramienta se oxide, aquí en la punta está un poco oxidada, ahora igualmente estas herramientas de acero pavonado o acero inoxidable la diferencia es que son más baratas que las de acero inoxidable, pero necesitan un mantenimiento tanto como si utilizamos el desinfectante Birkons como si no, estas herramientas necesitan un mantenimiento, porque con el tiempo se oxidan, por eso no habría un gran problema en utilizar Birkons para desinfectar la herramienta, porque ya os digo que si o si con el tiempo se oxidarán como las mantenemos para que no se oxiden, esto siempre os lo recomiendo para, bueno, también podéis utilizar la Creammade para herramientas de acero inoxidable, para limpiarlas y para las de acero apagonado o acero forjado, como en este caso, para quitarle el óxido, ahora os voy a hacer una pequeña demostración para que lo veáis, vale, os hago una demostración de como limpiar el óxido con la Creammade, simplemente rozamos, vamos pasando la Creammade, ya habéis visto como queda, como podéis observar la Creammade lo ha limpiado perfectamente y ahora lo que utilizaríamos para conservar así la tijera y que no se vuelva a oxidar, aceite la aplicamos o lo mantenemos en un trapo con aceite de Camellia. Aquí tengo el aceite de Camellia que lo he puesto en un pulverizador y simplemente en un trapo aplicáis el aceite de Camellia y embaturnáis la hoja. Con esto evitamos que con el tiempo se oxide la, esto sería el mantenimiento de una herramienta de acero forjado o también se le llama apagonado. Quería hacer este vídeo de aclaración para dejaros claro que si tenéis herramientas de acero inoxidable no vais a tener ningún problema con el desinventante Virkons, ya que es nada más que saquéis la herramienta, secarla y ya está. Y las que son de acero apagonado o de acero forjado, que tienen varios nombres, que sí que no son inoxidables, sí que tenéis que hacer un mantenimiento. Pero, tanto si aplicáis Virkons a la herramienta como si no, porque ya os digo que con el tiempo estas herramientas, si no se utiliza aceite de Camellia ni la Cream Make, se oxida con el tiempo. Esto, bueno, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo, donde hice un vídeo de cómo el mantenimiento de las herramientas y cómo afilarlas y tal, que ahí lo explico también. Bien, como última recomendación, deciros que ahora que vamos a entrar en otoño, abonar con un abono bajo en fósforo y en potasio. Yo utilizo el Hanakokoro, pero no significa que vosotros compréis ese abono, sino con las especificaciones que os he dado. Luego también lo del desinfectante. Yo utilizo el Virkons, pero no significa que sea el único. Hay varios en... Lo que pasa es que a mí me recomendaron esta marca. Sé que la utilizan en hospitales y más seguro que tengo mis herramientas totalmente limpias y desinfectadas por si tuviera algún problema con algún árbol que tuviera hongos para no retransmitírselo a otro árbol que pueda trabajar seguidamente del que estaba afectado. Pero ya os digo que en el mercado hay varias posibilidades y que no tengáis que comprar el producto que os he dicho. Yo os recomiendo lo que yo utilizo. Sé que hay en el mercado hay muchos. No sé si de la misma calidad que Virkons, pero sé que hay una gama amplia. Y nada, agradecer el apoyo que estoy teniendo y bueno, solo quería hacer este vídeo de aclaración. También deciros que si trasplantáis árboles en otoño, sobre todo, que las herramientas estén bien desinfectadas. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y un saludo a todos. Gracias por ver el vídeo.